La prensa, que no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento. En este caso no hay ningún ataque, ¿no sí? Sí. ¿Usted considera que hay un ataque? Claro, en el caso de Lo Universal es diario. ¿No comparto su opinión? Es constante y en el caso de El Reforma lo mismo. No comparto su opinión, presidente. No, pues tienes toda la razón. Además, yo respeto tu punto de vista, aunque también no lo comparto. Pero esa es la realidad. No tenemos por qué, además, profundizar en el asunto, pero si pongo las ocho columnas o la primera plana del Universal… A ver, ¿por qué no la pones? Es sobre esta preocupación que tienen… Por eso, la primera plana del Reforma, nada más para… No las he visto, ¿la pueden poner? Asfixia, crisis del gas a economía mexicana. ¿Cuánta objetividad, cuánto profesionalismo, cuánta mesura? Eso está muy lejos del amarillismo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la prensa amarillista. Juro que no había visto la primera plana, es que ya no hay el mismo trato que tenían con los anteriores gobiernos, cuando no eran opositores al gobierno. ¿A dónde estaba Loretta? ¡Ah! Que por cierto era el que lo veo. No ha aceptado la propuesta que le hice, es que escribió una nota diciendo que todas las obras del Tren Maya en Palenque decían para que en la Quinta de Palenque, que me heredaron mis padres, pues aumentara de precio, es decir, que obtuviera plusvalía, es una hectárea, con una casa. Entonces, le mandé a decir y aprovecho para recordarle de que hiciéramos un trato que le cambiaba lo que iba yo a obtener de plusvalía por su departamento de Miami. No me ha dicho nada, no me ha contestado, se va a rayar con la plusvalía de la Quinta. ¿Pero qué dice? ¿Ah, AMLO qué? AMLO lincha desde la conferencia mañanera. Ah, AMLO lincha desde la conferencia mañanera todos los días. ¿Se sienten linchados ustedes? ¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica? Hablando de linchamiento, ¿quiénes son los profesionales de linchamiento? No de ahora, de siempre, profesionales del linchamiento. Acuérdense de este señor que hizo un montaje con García Luna, como una película en donde estaban deteniendo a unos presuntos secuestradores, a una ciudadana de origen francés. ¿Te acuerdan de eso? Que filmaron todo. Eso no es linchamiento, esto es lo que es linchamiento. ¿Qué tiene que ver esto con aquello? ¿Por qué se ve la paja? ¿Por qué se ve en el ojo ajeno y no la viga en el propio? Pero somos libres. Aquí no va a ser como sucede en otros países o como era antes aquí. ¡Gracias!